Bueno, pues seguimos la grabación con las soluciones del ejercicio 11 al ejercicio 15. En el ejercicio 11, que es muy interesante, es una bala que atraviesa una pared. En este caso hay fuerzas externas, por tanto no se conserva la energía mecánica. Es una bala que llega a una pared, la atraviesa y llega a la pared a 400 metros por segundo. La bala tiene una masa de 0,4 kilos y llega a la pared a una velocidad, vamos a llamarle velocidad 1, de una bala a una velocidad de 400 metros por segundo. Al salir, la bala sale con una velocidad 2, de 100 metros por segundo. Asumimos que la masa sigue siendo la misma, 0,4 kilogramos. Y en medio, la pared ha hecho una fuerza de resistencia, de roceamiento hacia la izquierda, ¿vale? Siempre opuesta al movimiento de la bala. Esa fuerza ha estado actuando a lo largo del espesor de la pared. Que el espesor de la pared sería el desplazamiento que ha hecho a lo largo de la pared, que es de medio metro. 0,5 metros. Me pregunta el problema. La energía cinética al llegar la bala y al salir de ella, ¿vale? Le voy a llamar energía cinética 1 y energía cinética 2. La que tiene al llegar es un medio de la masa por u al cuadrado. Es decir, un medio de 0,4 por 400 al cuadrado. Esto es igual. Daros cuenta que el cuadrado hace que la energía sea muy alta, aunque la masa sea chica. 0,5 por 0,4 por 400 al cuadrado. Esto es igual a 32.000 julios. Cuando sale de la pared la nueva energía cinética que tiene, en este caso, como no sube ni baja toda la energía mecánica, va a ser energía cinética, pues en este caso tenemos la nueva velocidad, sería un medio de 0,4 por 100 al cuadrado. Y esto sale, 0,5 por 0,4 por 100 al cuadrado. Igual a 2.000 julios. ¿Qué ha pasado? Llegó con 32.000 julios y sale con 2.000 julios. El trabajo realizado por la pared para frenar la bala. ¿Qué ha pasado? Que la pared ha hecho un trabajo negativo. Si os acordáis, la energía mecánica final es la inicial más el trabajo que emplee la pared. Si nosotros sustituimos, tenemos que la final sería en 2.000 julios, la inicial 32.000 julios, y la pared, en este caso, ha hecho un trabajo. En este caso, ya vamos dándonos cuenta de que el trabajo va a ser negativo. ¿A qué va a ser igual el trabajo? Pues 2.000 menos 32.000 va a ser el trabajo. Y de aquí sacamos que el trabajo va a ser menos 30.000 julios. Un trabajo negativo, hecho por una fuerza de rozamiento, que lo que hace es quitarle energía a la bala. Por último, me dice la fuerza de resistencia que ha hecho la pared. Ahora tendremos que aplicar mi expresión del trabajo, fuerza, el desplazamiento y el coseno del ángulo. En este caso, tenemos que el trabajo es menos 30.000. La fuerza es la incógnita, que no sabemos. El desplazamiento es 0,5 metros, que es a lo largo de donde se ha movido la pared. Y el coseno, el ángulo que forma, como la bala va hacia la derecha y la fuerza va hacia la izquierda, es el coseno de 180 grados, que esto es igual a menos 1. De aquí despejamos y sacamos que la fuerza va a ser igual a 60.000 newtons. Esta va a ser la fuerza de resistencia empleada por la pared. Este es un problema muy interesante, porque no es conservación de la energía mecánica, se pierde, pero también ayuda muy bien a ver cómo la fuerza de rozamiento quita energía al cuerpo. El número 12 es parecido a este, también es una bala que se mueve a 20 metros por segundo. Eso es muy poca velocidad para una bala. Entonces, tiene una masa pequeña también de 0,1 kilogramos, este sería el 12, 0,1 kilogramos, se mueve a una velocidad de 20 metros por segundo. Una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Y queremos saber, pues, la energía cinética que tiene, la bala, muy fácil, ¿no? Asa por u al cuadrado, un medio de 0,1 por 20 al cuadrado, esto es igual a 200 por 0,1 igual a 20 julio. 200 por 0,1, 20 julio. El trabajo necesario para pararla. Es decir, final energy equal to initial mechanical energy and work. So, stop, 0, initial 20, and work, to stop it, must be minus 20 euros. Ok, so to stop it, work must be energy, must be negative. Ok, this is the work. If it gets through a 10 centimeters thick wall which offers a 1000 newton friction force, how much energy does it lose? Si atraviesa una pared, la bala viene con sus 20 julios, ¿vale? Y atraviesa una pared que le hace una fuerza, ¿vale? Mientras la está atravesando, hace una fuerza de 1000 newton. Y la pared tiene un grosor de 10 centímetros, es decir, 0,1 metro. La pregunta es, ¿cuánta energía pierde si atraviesa una bala así? Fijaos, esta pared puede hacer un trabajo de fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Es decir, 1000 por 0,1 por el coseno de 180 grados. Esto, si os dais cuenta, es igual a menos 100 julios. Es decir, la pared es capaz de hacer un trabajo negativo de menos 100 julios. ¿Cuánta energía pierde? Como la bala traía 20 julios de energía, no puede llegar a atravesar la pared, ¿vale? La bala, la bala, no tiene suficiente energía para atravesar la pared. Un poco trampa, ¿no? Este problema, hay que entender muy bien lo que estás haciendo, ¿vale? Tiene, no tiene energía suficiente para atravesar la pared. La bala solo venía con 20 julios de energía. Por eso al principio del problema, cuando he dicho, uy, una velocidad de 20 metros por segundo es muy poquita energía. 20 julios es que, vamos. Entonces, no tiene energía para atravesar la pared porque la pared le quita 100 julios, ¿vale? Podría entrar, penetrar la pared, pero no podría atravesarla. La pregunta D, claro, me dice que... ¿Qué velocidad tendrá al atravesar la pared? Pues, claro, no puede atravesar la pared. No atravesar la pared. No tiene energía para atravesar la pared. ¿Vale? Venga, pues este es el problema número 12. Vamos con el 13, que son preguntas ya de teoría. 13, 14, 15, dice... La 13 dice... Can the work be zero if force and displacement are different from zero? ¿Pueden el trabajo ser cero si la fuerza y el desplazamiento son diferentes de cero? Esto es fuerza. Esto es el desplazamiento. Esto es el ángulo. Y esto es lo que se mueve, el cuerpo. ¿Puede ser cero si el trabajo es fuerza, desplazamiento y el coseno del ángulo? ¿Pueden ser cero si este fueran diferentes de cero? Sí. Siendo coseno de alfa igual a cero. En ese caso, tendría que alfa ser igual a 90 grados. ¿Vale? A 90 grados. Si el desplazamiento y force and displacement were perpendicular, Si la fuerza y el desplazamiento fueran perpendiculares, el trabajo sería cero. Si se desplaza a la derecha y la fuerza fuera hacia arriba, por ejemplo, pues ahí, esa fuerza no hace trabajo. Dice, when will the work be negative? ¿Cuándo será el trabajo negativo? Ok, so, in which case, ¿cuándo será el trabajo negativo? En el caso en que force and displacement, force and displacement, ¿cómo podría ser negativo? Tiene que ser negativo el coseno del ángulo. Form between, ¿qué ángulos tienen que formar? Between 90 degrees and 270 degrees. Si formara un ángulo mayor de 90 grados, entre 90 y 270 grados. En ese caso, el coseno de alfa sería menor de cero, ¿vale? Sería negativo. Pregunta 14. Dice, ¿qué nos enuncia el principio de la conservación de la energía? Nos dice que si no hay fuerzas, si no hay rozamiento, ni fuerzas externas, ni fuerzas externas, la energía mecánica, la energía mecánica, que es energía cinética y potencial. Estas pueden cambiar, pero lo que está claro es que la suma de las dos, la energía sin el rozamiento, ni fuerzas externas, la energía mecánica, cinética y potencial, se conserva. Es decir, se mantiene constante, ¿vale? Se mantiene constante. Eso es lo que nos dice el principio de conservación de la energía mecánica. Y por último, el problema 15. Dice, ¿son correctas las siguientes afirmaciones? Pues vamos a verla. La 15A dice, la 15A dice, el kilovatio hora es una unidad de potencia y el julio una unidad de energía. Eso es, falso. El kilovatio hora, esta W mayúscula, ¿vale? Y esta K minúscula y la H minúscula. El kilovatio hora es una unidad de energía. O también podríamos decir que el kilovatio es una unidad de potencia. Esa sería la corrección, ¿vale? La B dice, la energía cinética de un cuerpo puede ser negativa. Vamos a ver si la energía cinética es un medio, siempre positivo. La masa siempre es positiva, la masa. Y la velocidad al cuadrado, la velocidad aunque sea negativa porque va a marcha atrás, al elevarse al cuadrado siempre es positiva. Por tanto, falsa, ¿no? Falsa. No puede ser negativa, ¿vale? No puede ser negativa. Porque un medio, m y v al cuadrado siempre son positivas, ¿vale? Porque un medio, m y v al cuadrado siempre son positivas. Positivas. La energía potencial, sí, si cogiéramos una altura negativa, un sistema de referencia más alto que la altura, pues podría considerarse energía potencial negativa. Si c, el trabajo puede ser negativo, verdadero, ¿no? Lo acabamos de ver en el problema 14. D, si sostengo un cuerpo de 15 kilos durante una hora, realizo trabajo. Falso. No realizo trabajo porque no hay desplazamiento. Trabajo porque no hay desplazamiento. No hay D, ¿vale? No hay desplazamiento. Y la última, nos quedan dos. La energía mecánica de un cuerpo va disminuyendo conforme el cuerpo va cayendo al vacío. Despreciamos el rozamiento. Eso es falso. Si despreciamos el rozamiento, como acabamos de decir en el problema anterior, si despreciamos el rozamiento y no hay fuerzas externas, la energía mecánica se conserva. La que va disminuyendo es la energía potencial. Y conforme va disminuyendo la energía potencial, va aumentando la energía cinética. ¿Vale? Al ir cayendo, disminuye la potencial, aumenta la cinética. Un motor de poca potencia puede realizar el mismo trabajo que un motor de gran potencia. El trabajo es la potencia por el tiempo. Es decir, un motor de poca potencia puede hacer el mismo trabajo verdadero. ¿Por qué? Porque hace poca potencia, hace el mismo trabajo, pero lo hace en más tiempo. Hace el mismo trabajo. El mismo trabajo. Hace el mismo trabajo, pero empleando más tiempo. ¿Vale? Empleando más tiempo. Eso es lo mismo, más tiempo. O puede calentar, lo mismo, empleando más tiempo. Bueno, y hasta aquí la corrección de los problemas. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil y que os vaya muy bien para prepararos para el examen. Venga, un saludo y nos vemos pronto. Un abrazo, un abrazo. Ah, como dicen los youtubers. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita. Venga, hasta otra. Y no olvides suscribirte. Y no olvides suscribirte. Y no olvides suscribirte. Y no olvides suscribirte. Gracias.